¡Hey que rollo amigos! Bienvenidos a mi canal, a tu canal, a nuestro canal Z7U7, en donde veremos videos de gta 5 y más, quédate, suscríbete, dale like y comparte nuestros videos. ¡Hey que rollo amigos! Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal, y el día de hoy amigos, ¡SAS! ¡Súper SAS! El truco de duplicar solo, así es amigos, el truco de duplicar solo, sin ayuda lo traemos aquí en el canal. Por ahí yo ya les había subido otro método, pero este era con el Eclipse Tower o ático, como tú le llames. Esto lo vamos a hacer con el negocio de las maquinitas o videojuegos, como tú le llames. ¿Qué necesitamos? Muy importante amigos, si tú vas a hacer o vas a duplicar masivamente, uno tras otro carro, es muy importante que tengan la reaparición aquí en el búnker, y también que tengas puntería libre, porque vamos a necesitar la puntería libre para unirnos a otro compañero que esté jugando GTA Online, pero con otra puntería diferente a la nuestra. Muy importante, hay que tener los iconos azules activos en el mapa, porque nos vamos a tener que teletransportar. Si tú no lo quieres hacer de esa manera, pues puedes solicitar un buzzer desde seguro ser. Y es muy importante que tengas los LG, que son gratuitos amigos, que los tengas directamente en el garaje de las maquinitas o videojuegos, como tú le llames. Hay tantos LGs tengas, son todos los que tú vas a poder duplicar amigos. Entonces es muy importante que tengas LGs ahí. Y muy importante amigos, otro comentario que se me está pasando, muy importante que dupliques ya sea el Easy Futurista o el Apocalipsis, o ya sea el LG Retropersonalizado, o la Slamba o la moto de Diadvay. Cualquiera de esas amigos, las dúplicas te va a pagar el mismo valor del original, porque recuerden que los carros que son deportivos, eso simplemente si tú duplicas ese carro, pues vas a tener que vender el original y quedarte con la copia, porque si tú quieres vender la copia, simplemente te va a pagar el valor del carro, pero en este caso las mejoras que le hayas hecho. Entonces yo aquí tengo el Easy Futurista que voy a duplicar, porque por este carro me pagan amigos, cada copia 1.800.000 dólares aproximadamente. Si lo tenemos tuneado al máximo, pues más o menos es la cantidad que te va a dar amigo, para que en este caso, pues generes dinero aquí en el juego y tú puedas comprar las cosas que tú quieras en el juego. Muy importante amigos, vamos empezando este 2020, pues en esta semana vamos a estar pasando carros a suscriptores, porque está funcionando el método y lo tenemos aquí en el canal amigos. Tenemos el método de modear con bandito, el método de modear carro a carro, el de pasar carros amigos, el de duplicar solo sin ayuda, que es el que les voy a subir ahorita y otro que está funcionando que es con el Eclipse Towers, también está funcionando, aprovechalo porque va a estar funcionando todo este fin de semana amigos. Entonces, muy importante que sigan cada uno de los pasos que vamos a realizar, muy importante. Yo aquí me salí amigos, afuera de mi búnker, porque fui a traer este Eclipse, lo llamé desde el mecánico, lo tenía en otro garaje, porque es muy importante amigos, que lo tengan estacionado dentro de la plaza de estacionamiento o aparcamiento del centro de operaciones móvil. Entonces aquí yo lo que voy a hacer, voy a proceder a meterlo al centro de operaciones, porque ahí tiene que estar el carro que yo voy a duplicar y que en este caso es este Eclipse amigos. Muy importante, entonces lo voy a meter y lo voy a tener que volver a sacar, que muchos de ustedes ya se saben este truco amigos, porque ha estado también funcionando con el del Eclipse Towers, nada más que ha cambiado algunos pasitos, pero es el mismo método amigos, entonces pues no van a batallar amigos. Y como ustedes me piden trucos de duplicar a veces solo, pues yo les estoy subiendo este método, porque a veces batallan cuando es masivo, si son muy buenos los métodos, pero siempre se necesita la ayuda de un amigo, entonces este es solo sin ayuda amigos. Entonces aquí muy importante, yo ya lo estacioné, lo volví a sacar, muy importante que lo traigan hasta esta parte del puntito azul del centro de operaciones móvil amigos, y donde te diga la opción de flechita a la derecha, ahí lo dejes amigos, porque aquí lo tenemos que dejar, y ya es de costumbre, pues yo le dejo la puerta abierta amigos, para que aquí no me falle el método, y yo ya de aquí voy a abrir menú pausa, para que me abra el mapa amigos, y pueda seleccionar uno de los iconos azules que aparece cerca de mi negocio de maquinitas o videojuegos amigos, y lo voy a seleccionar, ya sea con A o con X en Play, y me va a subir a la actividad, y aquí simplemente yo me voy a tener que unir a un amigo con puntería diferente a la que tengo, voy a aceptar la primera alerta a la que dice, seguro que quieres entrar a esta sesión, aquí le voy a dar que sí, y el de modo de puntería diferente la voy a cancelar, y mi personaje va a aparecer directamente acá, donde yo seleccioné el icono azul de esta actividad, y que está cerca de mi negocio de videojuegos amigos, aquí muy importante, me tengo que meter aquí en el puntito azul, en la entrada en esta puertita amigos, en la primera, para meterme al negocio de las maquinitas, muy importante, también amigos que tengan la rocola, porque en este caso para buggearnos vamos a utilizar la rocola, no se pierda ninguno de los pasos, muy importante amigos, también vamos a tener que utilizar una crew, y se me estaba pasando, si tú quieres ser parte o formar parte de mi crew, está en la descripción del canal de Z7U7MX, ahí está en la descripción del canal, también la comunidad Z7U7 está activa amigos, y puedes solicitarla, puedes entrar de manera directa, muy importante, que nos vengamos aquí a donde está esta divina amigos, le demos flechita a la derecha, para que en este caso el túnel, que se dirige directamente al estacionamiento de nuestro garaje, de aquí de las maquinitas, quede abierto amigos, porque si no, se van en este caso a trolear ustedes mismos, si no lo dejan abierto amigos, porque no les va después a funcionar el método en otro de los pasos, y que tenemos que ir caminando amigos, hacia esa parte, muy importante, que se vengan aquí a la rocola, dice flechita a la derecha, para usar la rocola no le vamos a dar todavía nada, simplemente me voy a menú pausa, gt online, bajo a donde dice crew, y me voy a mi crew amigos de fuerza especial alfa, y aquí me dirijo directamente, este es mi crew amigos, entonces si tú te quieres unir, puedes unirte, y aquí hay amigos, compañeros, que ya son más de 500 amigos miembros de la crew, me voy a unir a uno de ellos, como casi la mayoría de la gente juega con puntería asistida, yo acepto la primera alerta de que si quiero entrar y la segunda la cancelo, y aquí ya le doy flechita a la derecha en la rocola, y selecciono cualquiera de las canciones que aparece aquí amigos, le das comprar, y te descuento un dólar, y pues aquí vuelves a darle flechita a la derecha amigos, y te vas a quedar donde tú habías seleccionado anteriormente, en este caso la música, y después abres menú pausa, te vas a gt online, te vas donde dice pack de inicios criminales, le das con A en Xbox o X en Play, y luego en este caso te regresas con B en Xbox o con círculo, y te vienes a donde dice actividades, creas por Rockstar, y te vas a una misión, la primera que te aparezca la de Titanis, y te va a dar como un error, te regresas amigos, y te vienes a donde dice la de tarjetas tiburón amigos, para que en este caso te puedas desbuguear, vuelves a planar menú pausa, y ya se te desbuguea el personaje, y te vienes con todo este icono de las canciones de la rocola, caminando, en ningún momento le vayas a dar a la A, o le vayas a dar a la X en Play amigos, porque si no, no te va a funcionar, simplemente te vienes caminando muy cuidadosamente, bajas sobre este túnel amigos, por este túnel, por estas escaleras, bajas, y te diriges directamente al carro que en este caso vas a perder, que prácticamente no se va a perder, porque ese carro se va a transformar en el carro que tú vas a duplicar, en este caso se va a transformar en un Easy que yo voy a duplicar amigos, y acá está el LG RH8, me tengo que subir amigos en ese LG RH8, porque es el carro que estoy utilizando para duplicar el carro que yo tengo en el búnker, aquí muy importante amigos, no vayas a planar todavía la A, hasta que estés dentro del carro amigos, aplanas a la A en Xbox, o X en Play, porque funciona para más plataformas, y rápidamente al mismo tiempo que le aplanes a la A o X, aceleras amigo, vas a acelerar el carro, y tu personaje va a salir como algo chistoso, va a pasar aquí amigos, que sale como tipo volando, y vas a aparecer en el exterior del negocio de videojuegos o maquinitas, dependiendo de tu país, no sé cómo le llamen, vas a salir caminando con el personaje, pero sin el carro amigos, ese es el paso más importante que tienen que hacer, para que puedan ustedes duplicar, aquí ya muy importante, aquí como yo les digo, se pueden teletransportar directamente hasta su búnker, o registrarte de director ejecutivo, seleccionar un busar, y se pueden ir también, cualquiera de las dos opciones es válido, pero nunca pedir un carro, en este caso personal amigos, porque entonces van a, pues van a inactivar el truco amigos, entonces muy importante, aquí yo me voy a teletransportar, con un icono de azules que aparece cerca de mi búnker, y ya saben aquí me uno a un amigo con puntería diferente, acepto la primera alerta, y voy a cancelar la segunda, entonces, estén muy atentos amigos, porque este fin de semana voy a estar pasando carros, a suscriptores nuevos, a suscriptores anteriores, y a los amigos, mándame un mensaje en Xbox, y agrégame amigos, es igual como mi canal, me llamo Z7U7MX, mi GameTar es el mismo amigos, entonces, agrégame, mándame un mensajito, y con gusto te pasamos el carro que acaban de subir, este jueves de actualización, y que es como un tipo tanque amigos, yo lo tengo totalmente modiado, te lo puedo pasar amigos, entonces, no olvides suscribirte al canal, si te gustan los videos, y traer más amigos aquí, al canal, para que sigamos apoyando, nos sigamos apoyando todos amigos, aquí como ven, ZAS amigos, aquí aparece ya el EASI, donde yo lo había dejado estacionado, recuerden que lo tenía atrás del punto azul, del centro de operaciones, me aparece hasta esta parte, y todavía con la puerta abierta, eso no hay ningún problema amigos, porque nos vamos a poder subir al EASI, y nos vamos a tener que dirigir, al puntito azul del centro de operaciones, donde le vamos a tener que dar flechita a la derecha, y aquí como ven, ahorita más adelante, me va a aparecer, que la plaza de aparcamiento está llena, porque ahí estaba el EASI, y este EASI ya es el duplicado, simplemente lo tengo que meter, para que el juego lo reconozca, como un carro ya amigos, y es el duplicado, y después estas copias, me pagan un millón ochocientos, y yo quiero seguir duplicando, aquí simplemente voy a tener que volver a acelerar el carro, sacarlo otra vez amigos, y volver a hacer todos los pasos, que ya hicimos en el principio, entonces si tú tienes alguna duda amigos, tienes algún comentario, no se te olvide dejarlo ahí abajo, en la caja de comentarios amigos, y estaremos ayudando este fin de semana, pasando carros a suscriptores amigos, y ayúdense ustedes también entre ustedes, porque es muy importante amigos, entonces recuerda amigos, que vamos empezando este 2020, vamos a empezar con todo amigos, y les agradezco el apoyo, que me han brindado aquí en el canal, y muchas gracias a todos, y por sus comentarios amigos, entonces aquí como ven, yo simplemente les voy a mostrar, que tengo el Easy, allá en el negocio de las maquinitas, quiero aquí colocar un LG, simplemente para engañar el juego, y ver que carro tengo allá en el, en el video, en este caso en el negocio de videojuegos, o de maquinitas, y aquí como ven, aparece el Easy, donde yo tenía antes un LG RH8 amigos, entonces muy importante, aquí el truco, pues pueden seguirlo haciendo, y pueden hacerlo masivamente, entonces recuerda amigos, yo soy Zed, y nos vemos hasta un próximo video, hasta luego.